Remedios caseros naturales para eliminar las piedras en la vesícula. La presencia de piedras en la vesícula causa síntomas que incluyen vómitos, náuseas y dolor en el lado derecho del abdomen o en la espalda. El tamaño de estas piedras es variable, pudiendo ser como un grano de arena hasta del tamaño de una bola de golf. Las piedras en las vesículas que son muy grandes solo pueden ser eliminadas con terapia de onda de choque o cirugía. Pero las piedras pequeñas pueden ser eliminadas a través de la ingesta de medicamentos o el uso de algunos remedios naturales siempre bajo la orientación del médico. Antes de continuar suscríbete al canal, dale me gusta a este video para más y míralo hasta el final. Un excelente remedio casero para eliminar pequeñas piedras de la vesícula es tomar 100 mililitros de agua a cada hora hasta lograr ingerir 2 litros de agua a lo largo del día. Esto permitirá que la vesícula se relaje, reduciendo así la inflamación y la sensación dolorosa que causa la presencia de cálculos en la vesícula. Otros excelentes remedios caseros para eliminar los pequeños cálculos en la vesícula son 1. Jugo de rábano negro El rábano negro es una raíz que posee sustancias en su composición que impiden la acumulación de colesterol en la vesícula biliar, ayudando a prevenir y eliminar las piedras que se forman en este sitio. También puede ser utilizado para disminuir la grasa acumulada en el hígado y como agente antioxidante, disminuyendo los efectos del envejecimiento. Ingredientes para prepararlo 3 rábanos negros 1 vaso de agua 1 cucharadita de miel natural Modo de preparación Lavar los rábanos y licuarlos juntos con el agua fría y la miel hasta que todos los ingredientes se encuentren bien incorporados. Luego sirva el jugo en un vaso y beba hasta dos veces al día. 2. Té de diente de león El diente de león es una planta conocida por combatir problemas digestivos, actuando principalmente en el hígado y sobre la vesícula biliar, debido a que posee efectos coleréticos, es decir, favorece al aumento del flujo biliar ayudando a expulsar las piedras de la vesícula. Ingredientes para su preparación 10 gramos de hoja de diente de león y 150 ml de agua Modo de preparación Hervir el agua y colocar las hojas secas de diente de león, tapar y dejar reposar durante 10 minutos. A continuación debe colar la infusión y beber tibio. Puede ser ingerido tres veces al día. 3. Alcachofa Popularmente la alcachofa es una planta utilizada para tratar varios problemas de salud como anemia, hemorroides, reumatismo y neumonía. Algunos estudios demuestran que también es una planta utilizada para eliminar piedras en la vesícula, debido a que se estimula la producción de bilis, ayudando no solo a la vesícula biliar, sino también a la función hepática. Ingredientes para su preparación 2 a 3 ml de tintura de alcachofa y 75 ml de agua Modo de preparación Diluir la tintura de alcachofa en el agua y tomar la mezcla hasta tres veces por día. 4. Cardo mariano El cardo mariano conocido también como silibun marianun es un remedio natural muy utilizado para tratar problemas en el hígado y de piedras en la vesícula, debido a que el principal compuesto de esta planta es la silimarina. En general, los extractos de esta planta pueden comprarse en la farmacia o en las tiendas naturales en forma de cápsula, pero también pueden ser utilizados el té del fruto del cardo marino. Ingredientes 1 cucharadita de frutos de cardo marino triturados 1 taza de agua Modo de preparación Hervir el agua y colocar los frutos de cardo marino triturados. Dejar reposar la infusión durante 10 minutos. Al cabo de este tiempo, debe colar la infusión y beber entre 3 a 4 tazas de té por día. 5. Cúrcuma La cúrcuma es una planta medicinal que puede ayudar a eliminar las pequeñas piedras, además de que posee acción antiinflamatoria. Ayuda a combatir el dolor y la inflamación de la vesícula y a desintoxicar el hígado. La curcumina presente en esta planta ayuda en la regeneración de los tejidos después de una cirugía. 6. Cómo usar Consumir diariamente 40 miligramos de cúrcuma en cápsulas. Esta cantidad es capaz de reducir en un 50% el volumen de la vesícula biliar en pocos días. 7. Precaución al tomar los tés Los tés mencionados para cálculas en la vesícula deben consumirse con precaución, pues al estimular la producción de la bilis, los cálculos de mayor tamaño podrían obstruir las vías biliares y aumentar el dolor y la inflamación, razón por la cual estos tés solo deben tomarse bajo la orientación de un médico. Hasta aquí el vídeo, por favor deja un comentario, no te vayas sin suscribirte y muchas gracias por ver.